¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los de la luz y los de la oscuridad, este habría sido su primer acto de cooperación en generaciones. Mucho menos una paz curadera, pero quizás sirviera para conmemorarla, un monumento al potencial para alcanzar la paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede que la estatua sobreviviera a la ausencia de Freyr, pero está claro que la paz no. Los monumentos son inútiles si se ignora su mensaje. No creó la tregua solo con diplomacia, su divinidad, su propia presencia, fue lo que sabía. Tengo que arraigar a la gente, pero en cuanto se pasa, seguro que sabía lo que diría esto. Bueno, tuvo un buen motivo para irse. Algún canalla convenció a su esposa para que se casara con un loco. ¡Suscríbete al canal! Dices que los monumentos son inútiles. Llevaba oculto hace un tiempo. Quizá ahora sirva de recordatorio. Eso, no hay nada mejor para recordarle su historia a la gente que el mármol cincelado. Estos cristales están en su lugar. Tienes razón. Normalmente tendríamos que traerla a nosotros. Quizá un cristal en el lado puesto podría arrojar luz sobre el asunto. Quizá un cristal en el lado puesto. ¿Los cristales del anillo brillan? Parece que además ya podemos leer la inscripción. Incluso cuando Freyr estaba aquí, la paz era frágil. Seguro que algo más de luz en el desierto no bastará para que perdure. Antes de conocer a Freyr, no podía imaginar una vida. La luz de los cristales ahora está en la arena. Vaya que cosas. El regalo de Freyr perdura al fin y al cabo. O debería decir, su presencia. No tienes gracia. No tienes gracia. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No. ¡Suscríbete! 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 Lucha, Framborg. Diría que quiere que devolvamos el diario. No. Usa el estudio. Dios mío. Piensa que nos protege al no dejarles acceder a todo este conocimiento. Nuestro aliado desea leer este diario. Nos llevamos el libro. Estoy impresionada. Creí que ibas a acabar con ella. La última vez que estamos aquí, tras la muerte de Faye, maté a un elfo muy importante. Las consecuencias fueron terribles. No cometeré de nuevo el mismo error. Noticias Caracol. ¡Gracias!